Estoy cansado de esperar y harto de no verte Quiero el tiempo acelerar y pronto yo tenerte Sé que también piensas en mí y en este amor azul Que se ilumina cuando me miran tus ojos Y viajaremos hasta encontrar el sol Flotaremos en agua dulce Es agridulce saber que el tiempo nos unió Y de la misma forma nos mantiene lejos Pero no es tiempo de llorar, es tiempo de preguntar Si estamos los dos en el mismo reflejo Y viajaremos hasta encontrar el sol Y flotaremos en agua dulce Y flotaremos hasta encontrar el sol Viajaremos en agua dulce Nos quemaremos en agua dulce Y un buen día seremos tú y yo Hoy no he podido dormir Recordando la luz cuando estabas aquí Brillemos juntos otra vez Nos quemaremos en agua dulce Y un buen día seremos tú y yo Nos quemaremos en agua dulce Y un buen día seremos en agua dulce Y un buen día seremos tú y yo Y un buen día seremos tú y yo Y un buen día seremos tú y yo Y un buen día seremos tú y yo